¿Qué pasa mi amigo? No, estaba ahí abajo Ahorita me vine y prendí Está jugando el de la Con la Abby Me quedé en el punto Que está ahí con el Tommy Ajá, el otro día me salió que se actualizó Pero no supe ni qué chingados era Ah, ya sabe Dice el gamer Bettini Que a lo mejor va a venir la actualización Con el Que la hagan Ahí está jugando Me llegó la notificación Mira, qué pinche corredor A la verdad A ver si llaman la atención Ah, cabrón Uno menos Rápido Se me acaba el tiempo Ya está Uno menos Anda, anda Pinche maniático este güey Espera, puedo vendarte la herida Oh, no me suelte Suerte que me salvo Es mi héroe Pues si corre Yo corro también Pues ya que chingado Por aquí Por aquí Mujerme la Ah, me dieron Derribado Un rezagado Esta sumada se hizo polvo, la verdad, este wey. Ah, la de ráfaga es la que, miren que esta quebrada. Ah, por detrás, esta otro cabrón. Esta otro wey. Me mataste al de arriba. Esa es la mirada wey. Ah, se calle. Buena campeón. No, no, le haya puesto el otro wey. No, no, es el de Stranger. El encubierto 3, vea. Lo bien, es el de Stranger's. El stop, va a ser lapo. No, 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 no. y de los malos puro deshoso de puro cebola eh wey está bien dagueado este cabrón le di 2 se dieron una bomba espera perdón cayó lo maté ya me lo llevo por el medio por qué wey por qué el humo va en su dirección a cangrejito ¿dónde está? 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 Esas cámaras esas. Simón. Vaya que está todo casi listo ahí, güey. Muy bien. Hay hurgadores en el área. Quédense cerca y estén alerta. Copiado. Ya me perdías algo en la pinche puerta. Ah, viene toda la clica. Si. Qué puto madre, si no estás en la casa culero madre. Ahí viene otro cabrón. Ahí viene por la ventana. Ah, no te moriste. Ya te moriste. ¿Quién dijo? No te moriré. No te moriré. Una mamada de este juego, mi amigo. Y el C.O.S.C. no dijo nada. La bomba está lista. ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Con humo! ¡Casador! ¡Bomba de humo! Ah, ¿por dónde, güey? Ah ¿Qué pedo con estos güeyes? Andan bien Es medio raro Un informado justo allí Toma lista, atentos ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Es bueno! A ver si cae el... Fue el Joto, wey Me ha de haber mirado, wey ¡Suscríbete! Fija, apagada, me imagino Pocamadre Bien, lo tengo ¡Terminé! ¡Salgamos! Bien, lo tengo Ya están listos ¡Terminé! ¡Vamos! 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 ¿Pero qué tipo de jotes es ese maricoda? ¡Me desmarica! ¡Uno menos! ¡Me salieron y salió uno de los otros también! ¡Qué pedo, bro! ¡Ahí va a liberar el corre! ¡Ahí va a liberar el correo! ¡Un cazador por aquí! ¡No! 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 se cayó con 2 yo creo que ya estaba herido no, no, no no, no no, no bien, lo tengo si andaban joteando va, vinate Terminé, afuera Ah, qué hueva jugar con esta pinche raza, güey Vamos a correr, a ver, no, vamos a perder Vamos a perder, y pues, ah, volcán allá ¿Dónde? ¿Ahí atrás? Aquí en el Capitolio o afuera ¿Puedo hacer algo por aquí? Ya me lo gasté hoy Ya me hace que el cámara ya miró al güey Ah, güey, güey Ya no, la meterme a raza Por favor, se va a acabar la partida, güey, a ver, el tiempo Terminé, afuera Espera Me asusté, güey Lebre Ah, madre, güey, un par Pinche jueguito Te quiso dejar solo el juego, se calla No corremos mucho Está ahí la mamá de las bombas, este güey Necesito tiempo Allá va solo el vato bien pinche piedra Ah, ah, tú eres Déjalo, distraigo, voy a correr para distraerlos No, 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 no Ven, ma, tú Ven, ma, tú Ven, ma, tú No, 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 no Están en el pano de solio Buena bomba Creo que se tomó Faltan 30 Primera bomba 1-3 bomba de humo Ahí está en la caja Eso tiene si��릴 Faltan 30 esto es que este, mira no se quemo ahi esta, vamos a morir ahi wey yo quería salvar a las personas capitán salvar a las personas como ese gusto ahorita me ha dado un compadre a ver si estás ahí en imperial si por aquí vive mi compadre y dije ah pues va a querer que vaya por algo mire que escribió un chingo hija la verga que quiere y nomás mire algo de un favor hija va a querer que pase por una caja que le llegó no me quiere que vaya y le riegue el cardín no sé que porque ver una no está y que la madre no mames voy a jugar y pensaba ir como las 10 de la noche si quería que fuera por algo ya que terminar pero nadie una mames y estamos con las como que no yo pidiera paros pero no no pidiera venme a regar el jardín no pues que estamos haciendo maletas y nos faltan unas cosillas y que si alcanzo pues voy si no no se pasa cabrera el compadre todavía te la paso esa wey pero venme a regar el jardín no te va a pasar nada si no regas en unos dos días que por qué hubiera una amiga de su esposa y que no fue saber también dicho lo mismo con la verga si bueno si pido paros pero yo no pido ese tipo de paros esos tipos de paros se los pido a mi jefe o alguien si viviera bien cerquitos que vas caminando y pues la abresa la llave y bueno entonces me toca pues me queda como 10 minutos de aquí wey luego tu dijeras no tal toda madre el clima la mamá me voy a sudar de culo ahí si no si es el pez este no ya sabes que siempre va como a las 8 wey esto es el pez ahí así y y no y y y y y y y y y ¡Turista! ¡Aaah! ¿Estás atravesando paredes? No estoy seguro Pero se me hace que estaba atravesando las paredes Por aquí no se puede, ¿no? O si no, si te marcan Si te marcan, si Cúbreme Terminé, afuera Bien, lo tengo Terminé, afuera Te agradezco Si, me sigo que están atravesando paredes Vamos a la verga Estas mamadas me echaban Si, güey, pero no mames, es un pinche raza culero, güey Me caga, güey, jolpun No? Jaja, neta? No antes Pichos tramposos ustedes, no mames Jaja ... Américos Tú es el dios de este juego Mi prima anda Corre agua Este güey le trapeo el piso Y puede agarrar el porcho No tiene calzones Porque miro que está haciendo aire No quiere llegar Y que te hace acercar Ah, pierdo Venga, su madre ¿Ya te bañaste? ¿Tienes las malas viejitas? Estás como dos horas ahí Cuiden sus traseros Nos informaron que hay cazadores en el área Al amass Bien ¡M Gutiка! un cazador por allí un rezagado por allí ah para acá todos se han hecho bola siento que nos van a meter una putiza va a explotar ah acá salió otro ah se culo el hijo de su pinche marco no wey me esta bailando el hijo de su puto marco que voy o no wey ah hijo de tu puta madre wey ahhh wey ahhh 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 ¡Suscríbete! ¡Bomba lista, atentos! ¡Ah, nomás! Un huele rico Lo ejecute al baboso Hola Cargín Ah mira están tus tus chicles No son mis chicles Tienes esternillos La bomba está lista atentos Un rifle Un catador menos de que preocuparnos Te tengo Me dieron Te agradezco Estoy herido Por lo menos Toma al frente tengo que vendarme la herida Termine afuera Tienes we Eh Los quiero atravesar para ni las da we Terminé, afuera Bien, lo tengo Terminé, afuera Cuidado, un rifle Terminé, afuera Atención, bomba lista Jotos, no salen Pues sí, pero nos empezamos a matar y de volar ¡Uy! ¡Aquí estaba otro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sucio! ¡Madre! ¡Te pegó solo con el humo! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Uy! ¡Se habían muerto dos ahí! ¡Qué pedo! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Encredita atención! ¡Nadie se recupera de eso! Necesito medicina ¡Cúbreme! Buena bomba, eh, buena bomba Suerte que me estás cubriendo Necesito metisima, cuida detrás ¿Dónde está? Bomba lista, atentos Estoy herido Terminamos, acercamos Un minuto Bien, lo tengo Atención, bomba lista Me está llegando por un lado Oh no, esta vez este güey era nosotros Bien, lo tengo Hola, ¿quieres tener un papiro? No, estoy bien, gracias Acá me salieron todas, eh No aguantarán mucho más Atención, bomba lista Con humo De culero No voy a salir para reírme de esos güeyes Pelan, pelan, putos Pelan, pelan Pelan, pelan, cabrones Pelan, pelas, wey Pelas, cabrón Pelan, 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 pelan Digo que ya no me va a tocar con esos güeyes No, si estaban hable y hable los güeyes Estaban bien ardidos a la verdad No le ganamos bien Había un whist haciendo trámpano De nosotros que andaba como que los marca Ni le daba Y mire que teníamos un cangrejito también el último No sé si era el mismo güey Lo que fue así Ya se voló ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mancha de hacer las cosas, güey, hola, chinga No, no va a dar nada. Con la cual? Con la... ¿Está a poder? No, no, no. No, no. No, no. Busquen cazadores, pero tengan cuidado. Salgamos. Se da poquito en la cabeza, Samar, y te tumba. Son tres de chingazo. Bien, lo tengo. Lo tengo. Rezagando. Oh, están bien empanuchados. Se van a salir por la peste, wey. Un rezagado menos. Un rezagado menos. Un reformado. Ah, esposo. Ah, le di las patas a la segunda. Dos de los pies de aca�. Final? Y atrás? Ya lo quieres. Si vas a tomaré, con un bueno. ¡Derribado! ¡Con cuidado, hay una luciérnaga! ¡Estoy herido! ¡Ah, dos! ¡Qué bueno que lo ejecute! Bien, lo tengo. Los que están matando raza hoy, ¿no? En su, vete. Y ahora asesinos también. ¡Tacha uno! Terminé. ¡Salgamos! ¡Turista! Están allá adentro, ¿no? En el segundo piso. ¡Con cuidado, hay una luciérnaga! ¡Con cuidado, hay una luciérnaga! ¡Cuidado, bomba de humo! ¡Aaah! ¡Los van a levantar! ¡Aaah! ¡Casa dos! ¡Casa uno! ¡Tacha uno! ¡Tacha uno! ¡Bien! ¡Salgamos! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Neo! ¡¡Uno informado! ¡Derribé a uno! Nadie se recupera de eso. El humo va en su dirección Por un lado No, no mire Acá me enseñaron ¿Tienes a alguien ahí? No Terminé Me vieron ¡Calló! ¡Uniformado! ¡Hombre! ¿Cero, cero, siete? ¡Ahí, nomás! Pasan de verga Terminé ¡Salgamos! ¡Montente alerta! ¡Montente alerta! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡No! 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 Por tu derecha toca yo Están en el panasolio todos ahí Uno menos Bien, lo tengo Necesito medicina, cúbreme ¡Los tenemos! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Un uniformado! Y no se que mueve, por acá wey Y me acomodan las balas wey No es bueno dejando el precio ¿Es posible? Ya aumentaron Veo contigo Pero estos bata no están haciendo ni mal Por tu izquierda va a venir uno wey ¡Catador! ¡Catador! ¡Está aquí! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está! ¡Está aquí! y ahora voy a ver si contesta el tutsu a rey ya voy vatos es que despanocé mi switch y lo quiero y shaganda lo actualice y se le quitó lo efe banear así se variando con los telos banal la compañía Voy a jugar wey, pero mi jefa me habló hace rato Déjala marco wey Gracias por ver el video 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 ¡Huevo Terminé, salgamos Terminé, salgamos ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 que alguien me cura mientras me ocupo de eso y ya me he golpeado y ya me he golpeado no menos de que preocuparnos dile que si ajá se lo pregunte wey si ya no es mexicali no pueden aguantar mucho tiempo si vamos a ir a las 4 y medio de aquí y no 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 Elba, para que, para que, aquí está tu abuela, que está muy amatando Ah, pero ya palo con pico, joder Ahí está, ahí está, ahí está en otro calle Ah, pero ya palo con pico Ah, pero ya palo con pico Ah, pero ya palo con pico La Copa Americana La Copa Americana La Copa Americana Muy bien, hay hurgadores en el área, quédense cerca y manténganse alerta Copiado 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 Marco El once El once Tocasho A vos Tocasho Ya se acabaron Pasó Argentina Ya se acabaron los penales Ganó Messi Y a la ronda dijo que iba a lavar los trastes Ah por favor Esos trastes se van a caer hasta el 18 Eh ese no va acá arriba ¿Qué pasó? A ver el Toots escribió algo ¿Quién? El Toots ¿Qué Toots? Todo dice que ya está baneado Dice no tengo nada que perder Está que está baneado pero sigue jugando O sea no lo pueden bloquear Cualquier. O sea no puede bloquear O sea no va acá arriba ¿Qué pasa? ¿Puedo decir papá? a y escoge vídeos y baja los el download para la tabla ah no se deben de haber dos donde enfata tu cable ah no te acuerdas no se en que era el que color es blanco no el cable oye en esta calle todos tus vecinos tienen cámaras el es el unico si tu cabello tiene seguridad la regular de la puerta de la casa y la tienes activada o no mas para lo que suene mande mija si yo creo que si mija dice amazon que dice amazon, debe de decir amazon no se mija, ahorita de aqui dejamelo es que me agarras conectar la pinche accion al pinche extremo jaja ahhh aqui esta un wey a ver trara ya me mataron pues no me escuchas te estoy diciendo que ya me habia matado ya revivi ya te chingaste te estoy diciendo may pero te vas a la viva tu tambien si estan todos amputados aqui en aca un resagado no 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 Aron, no me vayas para allá Ya está enojada tu mamá Ya te dije Aron Ya te dije No me importa lo que me digas Ya te dije No vayas para allá Ok Necesito medicamentos, cúbreme Me dieron Buena, por un lado ese bato Te agradezco Ah, ese bato Ah, aquí está wey Ah, aquí está atrás wey, del arquito Ay, un chalecado tú Jejeje Un chalecote wey Eh, te voy Eh, pues no te mire, pero mire que tu monito El otro voy a estar mirando tu monito Nomás Nomás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Algo is. Algo hizo ¿no? La tiran al bote? Los hijrinas. La tiran al bote. He de tener una novia. Ahora tiene ese pedo de los contra los white mexicans no? Esos racistas. desde los white mexicanos no por los white mexicanos que los mexicanos no blancos, los buenos, los cremosos por racistas que le dicen que a los white mexicanos son como gringos ojos azules de estados unidos acaso los white mexicanos los racistas que la traen contra los mexicanos morenos como yo ah traes los mexicanos no 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 aquí esta un white esta esperando nomas ahi viene por mi me pego Venga su bolo ¡Me estoy desangrando! ¡Está el mamón! ¡No cayó! ¡Ah! ¡Estás tirado! ¡Ahí voy! ¡Me necesito ayuda aquí! ¡No está por atrás! ¡Otra! ¡No mames! ¡Pero acá no hay nadie! ¡Bueno! ¡No sabe! ¡Mira! ¡Ya se lo chulo! ¡Está corriendo el vato! ¡Muchas fotos! ¡Se fue junto con otro güey que estaba ahí! ¡Ahí son dos! ¡No me lo gracias! ¡Un besador! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bombalista! ¡Va a explotar! ¡Estoy herido! ¡No! ¡Miren! ¡Una Lucienaga! ¡Hasta otro momento cayó por la casita! ¡Me mató! ¡Ahí le va a llegar por atrás con el arco! ¡Cayó! ¡Buena! ¡Buena! ¿Para qué corres cabrón? Sí, perdón... Sí. Pero nooté a tortos guellenates. Termine. ¡Salgamos! Termine, salgamos. Sal't fordi ¡Mira cómo arden! ¡Mira! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Mira! ¡Un cazador menos de qué preocuparnos! ¡Mira! ¡Me vieron! ¡Mira! 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 ¡No puedo agarrar botellas! ¡Porque está hasta las madres! ¡Esa mamón! ¡Eh! ¡Venganse pues! ¡No tú no hay pinches fieras! ¡Eso me gustaba! ¡Eso me gustaba! ¡Un retagado! ¡Va a explotar! ¡Un retagado por allí! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Va a explotar! ¡Un retagado por allí! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Un retagado! ¡Un retagado! ¡Oh, mi mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un uniformado! ¡No! ¡Cayó! ¡No! 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 ¡Un cañador menos! ¿Alto es nada? Pues tiene la casnata. Termine, afuera. Bien, lo tengo. Es que se miró que le diste el balazo. Me dieron! Ya me mató, que es la pinche flechita. Otra vez. ¡Otro pinche locos! ¡Que alguien venga y me ayude! No veo, maldición! ¿Para qué corre este vato, cuida? El pinche bayoneta. ¡Ande, cabrón! ¡Te lo chingaste bien bonito! ¡Aquí en el arco! ¡Muy bien bonito! ¡Muy bien bonito! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Eh, cuturín! ¡Rápido! ¡Se me falta tiempo! Un rezagado menos de qué preocuparnos. ¡Me dieron! ¡Ven, una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Me dieron! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado! Dame un minuto. Cúbreme. Bien, lo tengo. Terminé. Bien, lo tengo. Mantente alerta. ¡Cazador! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡El humo en su dirección! ¡Nadie se hace pena de eso! ¡Nadie se hace pena de eso! ¡Lucha a uno! ¡Derribado! ¡Buenas! ¡Pinchita de p... Es que se escucha bien cabrón con el pinche escopeta, güey. ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Cacito! ¡Pinchita! ¡Pinchita de p... ¡Pinchita de p... Ahí viene por atrás uno wey, el arquito Pon la cabeza así Ahora te la voy a hacer así ¿Tú cuántas gracias? Tu cabeza, pones así Tu cabeza, no tu pones así Así Con el, con la escopeta Oh my god Jajaja 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 So Пот Bien, lo tengo ¡Cásalo! ¡Ya está a uno menos! ¡Ya está a uno menos! ¡Qué maldita el pichémonito! ¡El humo va en su dirección! ¡Este ciego maldita! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Cayó! ¡Falta poco! ¡Sigan presionando! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Fuego! ¡Allí! ¡Fuego! ¡O sea, es mamón! ¡Por atrás el pichón! ¡Fuego! ¡Oy! ¡Pues ya van! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Un cazador! ¡Atento! ¡Ah! ¡Me vieron! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ahí va el humo! A su madre, corre un shit Ah, güey, no seas mamita Atención, bombanista Cuídate Esto cayó a la besta ¿Quién dijera, güey, aquí con la escopeta? ¿Quién dijera que es matando con la escopeta, Maciel? Eh, pues no está aburrida como siempre Eh, pues no está aburrida como siempre No está aburrida como siempre No, pues el tuyo creo que ya Ya no vino No, pues no está aburrida como siempre No, 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 no. Se detectaron cazadores en el área. Estén alertas. Bien. Bien. Terminé. Afuera. Terminé uno. Un cazador menos. Bien. Lo tengo. Mira cómo arde. Usemos humo. ¡Tragado! Arriba está otro wey. Se me hace. O se bajó. Venga, ahí está. ¡Un respeto! Si alguien me cura mientras me ocupo de eso. No se guardó. No se guardó. ¡Espera! ¡Oh! El vato ya se da caer todas las partidas. Se lo voy a fintear. Aquí lo voy a fútil. ¡Sacbrale! ¡Gracias! ¡Lo maté! Si me lo chingué tu cabello El que estaba, se lo fuiste si te estaba mirando. Si, empezó a disparar y se bajó un chinga Un cazador, un cazador menos. A la vera por a todos de mi wey Uno menos de quien ocuparnos Que me faltaba la cerveza tu cabello, fui pura leche y me morí Y a bajar la cerveza wey Lóbreme Pero bueno, papá El chichis sigue temblando wey, pero temblan más relax Ale, oye, oye Ponte el arco Me dieron Toma al frente, tengo que vendarme Bien, lo tengo ¡Suscríbete al canal! Se siente bien culero wey, cuando te matan wey que nadie te pela, están todos ahí, te dejan tirada ahí, no les importa ni para ejecutar. Terminé, salgamos. Terminé, afuera. Machine, mi chavo, machine. Bien, lo tengo. Tengo un asagado. Oh, la cabeza wey. Mira como arde. ¡Cazador! ¡Un cazador te dio! ¡Sin balas! ¡No tengo balas! A ver... ¡Darribé a uno! ¡Bombalistas, atentos! Uno ha sacado menos de que preocuparnos. ¡Espera! Terminé, salgamos. ¡Ya está uno menos! No hay cajas, no tengo balas wey. Solo queda el último grupo. Ya compré, wey. ¡Sin de su culo! Quedan muchas balas. Ah, está arriba, va a saber. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, mi chavo! ¡Eso es todo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ya se fue wey, pero... Si iba venia para acá, pero ya se fue. Cúbreme. Mantente alerta. Ya vine, afuera. Una doble. ¡Va a explotar! Eso. Si, me explotó la bomba todavía, hijo de su pinche madre. ¡Estoy desangrando! Están dos aquí, wey. ¡No! 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 Le gustó. Le gustó. Estás bien. Seguguen Twins. No me voy para allá wey porque La balacía mucho Yo creo que venía antes de mi wey Sí, se fue de allá arriba, no lo pude matar wey Bien, lo tengo Bien, lo tengo Si le miré la bomba, le pasé un poquito lejos Yo no te vas a dormir Jimena Tengo que vendarme la herida Bien, lo tengo Bien, lo tengo Bien, lo tengo Y bueno, lo van a levantar en la caja wey No lo alcance a ejecutar Y vas, perro Quedan unos pocos Vamos a ir, lo van a levantar en la caja wey Aquí están todas, eh No, están matados wey No wey Era, 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 era A la madre Y la cague yo A la madre La madre No me están viendo No pueden aguantar mucho más Terminé, salgamos Estos son de los que dejan bombas o van a salir una de bombas ¡Me dieron! Buenas noches Vamos por los mames sin toltox Hasta te das el lujo de apuntarles ahí Oh, le he echado el vaso Viene engranado, ¿no? Venga, la última partida Vámonos todos, cuando Está para afuera Con buena presión Todo bien No, 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 no... Busquen cazadores en el área Pero tengan cuidado Bien, voy a poner Bien Cacha Ay, voy por ti, güey Ya le mando el calvato Tiraron a uno Está en nuestra caiga, güey Machine Tumbé a uno, güey Ya estaba el otro ahí Con esos güeyes Y luego maté al otro ¿Qué es la escabetona? ¡Estoy sin balas! ¡Restracado! Uno menos Bien ¡Alima el humo! ¡Me dieron! Un cazador ¡Derribalo! ¡Aaah! ¡Escúta lo eso! ¡Pinche Rubén, sale y corre! No, otro pinche ¡Córrelo! ¡Otro! ¡Pinche Gutiarritos! ¡Pinche Gutiarritos! ¡No se termine! ¡Afuera! ¡Termine! ¡Afuera! Allá los tiene esto que yo voy para allá Por acá, por el río Pero acá, allá no los estuve escurriendo Allá se lo llevaron para allá Que no se huite Que no se culpa ¡Ey! ¡Anda valiendo mare! ¡Uno menos! ¡Bombo lista! ¡Cuidado! ¡Rezagado menos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Tiene escopeta! ¡Bue! ¡Sí, wey! ¡Estaba lejos! ¡Bue! ¿Qué ha pasado, Cargill? ¡Veir! ¡La maritud! ¡La maritud! ¡Buey! ¡No sé! ¿Está en el cuarto o no? ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No se murió con la bomba esa, wey! ¡Aaah! ¡Está cagando yo creo! ¡Está cagando yo creo! ¡Está cagando yo creo! ¡Aaah! ¡Mравствуйте! ¡Una muñeca allá! No soy un montonero, hijos de su cucho y madre Estaba jugando, tus y vente Ahí lo tienes, tú cao yo, qué peor Ahí, ya vi ¡Suscríbete! ¡Tiene un rifle! ¡Me dieron! ¡Un rezagado menos! Pues ya no salí ¡Un rezagado menos! ¡Miré a donde leíste! Los estoy buscando Acá salieron dos, tres Hasta acá atrás Están las pipas con el carro Y la acá La uno por abajo El agua Los otros Están dos ahí Y voy a sacar a la chapa ¡Ey! ¡Mira a la luciénaga! ¡Eso no! ¡Mira a la escopeta! ¡Mira a la escopeta! ¡Mira a la escopeta! No hay pichas, no hay pichas, no hay pichas Papá no lo hacha natal 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 Papá no lo hacha Papá no lo hacha natal Papá no lo hacha natal Papá y atención No se si me dispararon entre varios wey o fue la de Rafa wey Oye, para eso te sirve pinche Gutierrito esta parado nomas ahi wey Se va a salir Ya se fue wey No mames wey parece que no le di nada wey no mames Pues yo tambien le Yo si le di unas dos balas wey pero Dale gas Solo me No alcanzo a salirme wey pero si te creo Termine, afuera Bien, lo tengo Bien 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 Estaba jugando a minecraft una madres Estaba jugando a una madres Estaba jugando a una madres Estaba jugando a una madres Serv akin Encontre lo puedes Estaba jugando a una madres Estaba jugando a una madres Es daraja Estaba horror Y ya está. Y ya está. Muy bien. Hay hurgadores en el área. Quédense cerca y estén alerta. Entendido. Espera. Terminé. Afuera. Bien. Lo tengo. Ahí me gusta. ¡Espera! ¡Espera! Terminé. Afuera. ¡Espera! 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 ¡Está habla ahí adió aliado güey! ¡Terminé. Afuera! ¡Sí güey! Es que vino mi esposo ahorita güey. Lo puse a mi��겠습니다. Así que está enojada, y que no quiero que escuche tu callo. Batalla de arriba, ¿lo hice? ¡Un rezagado! ¡Atentos! ¡Más las mamas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más las mamas! ¡Terminé, salgamos! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Un complejo! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡No se levantará! ¡Un desamor! ¡Con humo! ¡Me dieron! Su madre, casi me mata. Está arriba de la casa. ¿Dónde está este baboso? ¡Oh! ¡Eso es chingado! ¡Deprisa! ¡No me quedes! ¡No, tío! ¿Qué pasó a mi amigo? Ustedes visten porque nos están matando. ¡Eso es chingado! ¡Eso es chingado! ¿Eso es el abadito? ¡Eso es todo! Necesito tiempo. Bien, lo tengo. Perdemos, policía. Bien, lo tengo. ¡No, está aquí! ¿Eso es? ¡Eso es chingido! ¡No! ¡Eh, tuc! ¡Estoy viendo un chingido ganado! ¡Bien, tengo. No, no. ¡Banda, ahí está! ¡Vamos para allá! Que ahora se pudo con el Switch Que dijiste Es hora de tirarlo Y hay que comprar el OLED No trae nada Que pedo Así es Nintendo En el jale A mi se movia a llevármelo Ahí me pegas un rato Es que yo me engrano y me echen con los videos de YouTube Me la paso viendo YouTube La verdad No, pues yo no miro mis videos Y luego me pongo en la computadora Todo el pincillo El sábado Acá, pues yo no me hecha No, pues yo no me hecha Solo me pongo en la computadora Y ahora me pongo en la computadora que mala onda pero lo bueno que ya pero el tibiótico o que es esto se detectaron cazadores en el área estén alerta entendido santo domingo un cazador atentos un rezagado por aquí atrápelos ya está uno menos me dieron espera puedo venderte de herida lo maté necesito medicina cuida detrás aquí está aquí está loco es mejor pasar quedo parado el tibio mono terminé salgamos oh acá están todos ¿qué pasa güey? bomba lista atención un cazador atención no acá aquí viene aquí viene por acá por el pasito este si aquí viene acá van a poniendo bombas está otro güey está poniendo bombas ¿qué hacer? hasta que Jajaja Apulac- Ah, a veces voy Dio no ¡Me vieron! Bien, lo tengo. ¡Utilicemos humo! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Humo! ¡La suman! ¡Inche historia! Lo dejaron por narizón. ¡Un cazador de atención! ¡Uniformado! ¡Estoy herida! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cayó! ¡Ándale para los puntitos! ¡Uh! ¡Pinchy bolsitas abritas! ¡Mirad! ¡Por rancias! ¡Un cazador de menos de que preocuparnos! ¡Un flasco tirador! ¡Ahuyentémoslos con humo! ¡Uno menos! ¡Espera! ¡Mirad! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Chuchado, mi! ¡Qué pedo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Pero a vos no te quiero ver! ¡Ah! ¡16 a 0! ¡Y yo te quiero ver! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Termine! ¡Afuera! ¡Ah! ¡No te has muerto, wey! ¡No mames! ¿Upo cómo se murió? ¡Y así va a acabar la partida! ¡Un resacado por allí! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vio Reddy! ¡Pero ya estaba muerto el vato! ¡Pinche corrido! ¡Que se aventó el monito! ¡Para que no disparara! ¡Acaba! ¡Que duele! ¡Morriad! ¿Que meцииro? ¡Quien! ¡Uf gerade! ¡Gracias secure! ¡Worah! ¡Un rifle! No, ya ahí está ¡Ahhh! ¡Oooh! ¡Un rifle! Escopete de lejos Escopete de lejos Escopete de lejos Escopete de lejos Cuiden sus traseros. Hay cazadores en el área. Entendido. Hijo de perro. Hijo de perro. Hijo de perro. Hijo de la shimaltrufria. Jajaja. Tira shimaltrufria. Agarrense agarren. Hijo de perro. Hijo de perro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a mi chavo y a la verdad que me estás cubriendo se murió ay justo madre ya sale un pinche monumento este un cazador ¡cuidado! ¡no tiene un rifle! ¡un resalado! ¡cuidado por aquí! ¡un rifle! ¿está ahí adentro o de la...? ¡suscríbete al rifle! ¡suscríbete al arhuamin yachthelas! ¡suscríbete al arrundinto! ¡cuidado por aquí! ¡Muchas gracias! ¡Habéis sacado menos de que preocuparnos! ¡Un cazador! ¡Présten atención! ¡Necesito municiones! ¡Buena, güey! ¡Buena, eh! ¡Ajá! Me salvaste, porque ya estaba mi herido ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Machine! ¿Entonces cómo sabes? Me, 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 me sortió ¡Machine de bala, güey! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ahora! ¡Con papas! ¡Con cebuitas! ¡Jejeje! 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 ¡Esto es mi bomba wey! Toma al frente. Tengo que vendarme la herida. Bien, lo tengo. Manten que alerta. Cargamos. Bien, lo tengo, espera. Bien, lo tengo. Bien, lo tengo. Derribe a uno. Oh, lo quemaste bien machín al pobre vato wey. La tiro bien machín al vato wey. ¡Jajajajaja! Bomba lista, atentos Bien, lo tengo No está lejos de pinchar Artista madre Un cazador menos El humo va en su dirección El que me cura es tan preocupo de esto ¿Dónde está? Te tengo Te debo una Necesito la línea, cuidado de tu guardia Un cazador menos de que preocuparnos Quedan pocos, liquídenlos Terminé, afuera Él no es tu amigo, no lo cures Bien celosos Espera Terminé, afuera Terminé, afuera Tengo que vendarme la herida Ey, va a estar escondirse Yo creo Oh, hey, esto es así malo Cállate, no te voy Cállate ah no mataste ninguno tucayo es la última ya me aburrí muchacho no pasa nada amigo no pasa nada ah perdón que sácalo 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 y se salió mucho sangre o no sé el pulso ahí papá papá y que no te desmayaste en la vida cuiden sus traseros los implanes muestran cazadores en el área copiado no 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 Dime compa ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Me dieron! Espera, puedo vendarte de herida Espera, te vendaré ¡Están huyendo! Espera, puedo vendarte de herida ¿Y te dio, güey? Suerte que me cubres Fue que le... Le quedaron... Le quedaron... Toca ahí el güey, pero no pudo ¡Qué tío! ¡Ah, perros! Están todos ahí Sí, güey Te debo una ¡Cazador de detención! ¡No! ¡Una menos te quiero! ¿Quién fue? ¡Te tengo! ¡Puedo vendarte la herida! Suerte que me cubres Espera ¡Ah! Buena bomba, eh! Ya salieron todos, güey! Puso de puta ¡Ohhh! ¡Quieta! ¡Una menos! Nadie se recupera de eso Una Luciana, cuídate Estoy herido Tomo el frente, tengo que vendarme la herida Ahí voy, es machine Cazador, derribado Nadie se recupera de eso Me dieron Un rezagado, menos de que preocuparnos Te tengo Venga, su madre Están de vuestras, te las imaginas Estos vatos Esta partida va a ser rápida Esta partida va a ser rápida Bien, lo tengo Ahí ya salieron Y le van a seguir saliendo Ahí ¿Lo miraste? Aquí va a estar el otro Bien, lo tengo Eran dos, ¿no? Ok, ok Ya estuvo No podrán aguantar mucho más Estoy como el orden, no sé contar Bien, cayó Bien, tomé sus cosas Nos vamos a casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ok, ok Ustedes saben que yo sí Estoy en pinche vacaciones Esta te va a subir todo el carro Pero, pues ya que a la verga No, pues chapas Mañana A las 7 sale el avión Sí, güey No me creías No me creías Sí, puedes agarrar vacaciones Ya que no voy a regresar Hasta el pinche 21 ¿Ya has ido para allá? Nada, vamos a ver ¿Cómo está el cafecito? ¿No tomas café? Dice que está bueno ya Hasta la guarra Hasta la guarra Está malo, malo Nada, nada, voy a pirachear Me piracheo Periquear ¿Cómo? Es el que estoy en la avioneta a la verga y se llegan muy bien, hay hurgadores en el área quédense cerca y manténgase al arte copiado ojo, estaría bien estaría bien bueno, en 2006 fuiste bien, lo tengo está acosado a ver si yo no, desentendeme un ganador, atención se me dio para allá gracias te debo una vato loco ya te lo firmaste una verga gracias a tu servicio completo espera termine afuera full service un recorrido un recorrido que caso madre me sorprende esta madre un franco tirador atención un franco tirador atención a la pasarela Y no seas mamón Un pinche balazo wey Si wey Ya ya estuvo Casi pierdo la vida wey Cúbrame mientras me ocupo de esto Bien, lo tengo Oh ya me curé wey El chijo debe de avisarnos Te están curando Hasta que te quitas no Va a explotar Que alguien me cura mientras me ocupo de esto ¿Quién? Cazador, por aquí Cazador Termine, afuera Un cazador Un rezagado ¡Atención! Un rezagado Un rezagado menos de que preocuparnos Miren, un cazador Un cazador ¡Atención! Por allí un rezagado ¡Ay wey, tengo por todos lados! Un rezagado Un rezagado Un uniformado Un cazador, atención 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 Un cazador, atención